Esperar el tiempo Esperar el tiempo de tus mañanas Y morir en cada beso De esos que nos despeinaban Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz Ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes Para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarte Para no imaginarte Seguir respirándome y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz de mía Que quiero quedarte Para no imaginarte Seguir respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti Buenos Aires Porque ya lo dijo alguien No es como un pieza Es como acabar Yo camino con mis dedos Por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes Para averiguar ¡Qué bonito! Nuestra historia que está por venir ¡Fuerte! Te propongo cuatro planes Para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarte Para no imaginarte Seguir respirándome y llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarte Para no imaginarte Seguir respirar y vivir A un milímetro de ti Que quiero quedarte con tu melodía Que no nos despierten con la luz del día Que quiero quedarte con tu amor del día Que quiero quedarte con tu amor del día Un centímetro de ti, un milímetro de ti, de ti de mí Respirar, 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 un milímetro de ti Respirar, respirar, un milímetro de ti